Vamos a cambiar de tema porque a propósito de fiscalizaciones también para incentivar a los pasajeros del metro que no compren alimentos, medicamentos, juguetes a los vendedores ambulantes se lanzó la campaña Rompamos la Cadena del Comercio Ilegal. Vamos con los detalles que nos entrega hasta ahora Pamela Araya. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todos los que nos ven, especialmente en la región metropolitana porque es acá donde funciona el metro y es acá entonces donde se ha lanzado esta campaña para que las personas no pongan básicamente su vida en riesgo. Hay que decir que este plan de intervención en el metro para recuperar los espacios públicos al interior de los andenes comenzó en julio de este año. Hay presencia policial y coordinación con los guardias y los vigilantes privados en nueve estaciones acá del Gran Santiago y se han requisado más de 4.700 productos de distinto tipo. Pero el foco ahora se quiere poner en la salud de las personas. ¿Por qué? Porque mucha gente adquiere productos en el comercio legal, por ejemplo, dentro del metro comprando un chocolatito para regalo, un juguete para la guagua y en el peor de los casos también muchas personas venden medicamentos lo que también es un alto riesgo para la salud. No te arriesgues incluso, dice, esta campaña que ha sido lanzada por las autoridades allí en el metro Franklin, justo en el espacio donde está la combinación entre la línea 2 y la línea 6. Ahora, claro, nosotros le preguntamos a la gente si en cinco meses de este plan de intervención o casi seis ha habido avances. Y dicen que sí, que se han visto avances, pero que aún en algunas estaciones hay presencia de comercio legal. ¿Y por qué? Porque claramente se da este fenómeno que muchas veces cuando hay guardias o hay carabineros retiran sus cosas y se van a otro lado. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Usuarios del metro y, ojo, también el subsecretario de Salud, a propósito de los riesgos a los que nos expone a la salud, ¿cuánto mal le puede hacer, por ejemplo, a comprar un producto, un remedio o un juguete en el comercio legal? Lo mejor, porque no tiene uno, no te puede caminar como peatón. Yo creo que está mal, porque si están las tiendas para algo, para que compre, ya está. ¿Y ha visto más seguridad? Sí, en el momento sí. Yo vivo en el centro, en San Antonio, y me topo cada rato con todo esto. Quiero destacar, obviamente, el riesgo de cualquier producto que está siendo preparado en la vía pública no cuenta con las garantías de que haya, por ejemplo, agua disponible para un adecuado lavado de manos, el que esos productos tengan una cadena de frío y que, por ende, con los calores particularmente que tenemos en esta época, eso no impacte en proliferación de bacterias o toxinas. Con respecto a los medicamentos, la verdad es que los medicamentos que se compran en lugares no establecidos son productos que vienen del mercado ilícito, son productos que pueden haber sido manipulados, no hay garantías que realmente lo que está etiquetado en el producto realmente sea la sustancia que viene dentro. Recordar que los productos, juguetes que se compran en la vía pública o en lugares no establecidos no han sido adecuadamente probados, testeados, pueden tener productos tóxicos, pueden ser inflamables, pueden tener piezas que se desprendan, que conllevan riesgo de asfixia. Bien, y esas son recomendaciones o más bien advertencias del subsecretario que corren para todo Chile, porque si bien la campaña se lanzó en el metro, él está hablando de todos los peligros a los cuales nos enfrentamos por comprar en el comercio legal, que eso es, de Arica a Punta Arenas. Pero hablábamos ahí con algunos usuarios y se referían a lo de la seguridad, decía que sí, que sí había más seguridad y para reforzar aquella seguridad es que además el metro está ampliando la planta de vigilantes privados y guardias, hay una diferencia importante allí. Los vigilantes privados que son con sus trajes azules, ellos tienen el curso del OS-10 y así también pueden portar un arma, los guardias no. Bueno, dicho eso, se está ampliando esta planta y con mujeres, es por eso que hoy se presentaron a 50 funcionarias que se están sumando para poder colaborar en este trabajo. ¿Por qué? Porque ya les decíamos, acá hay un problema que tiene que ver con recuperar el espacio público, pero muchas veces cuando la vigilancia no está, aprovechan los comerciantes ilegales para nuevamente ofrecer sus productos y allí considerar que mientras haya clientes habrá vendedores, así que por eso es el llamado también a no comprar. Escuchemos lo que dijeron las autoridades allí en el metro Franklin. Hay ciertos metros donde había habido un nivel de apropiación del espacio público que tenía que ver más con control territorial y que también tenía que ver con una utilización total del espacio. Hay otros efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el fin de año, lo que hace que aumente la cantidad de personas que realizan comercio legal dado las fiestas de fin de año. Actualizando los protocolos que les permitan actuar de manera segura, resguardando primero su integridad, segundo la integridad de los pasajeros y tercero también, ¿cierto?, la integridad de quien se tiende a neutralizar. Bueno, y hablamos hoy con las mujeres, aquellas que se suman a esta línea de vigilantes privados, les decía yo, que tienen más facultades que los guardias, pero menos que carabineros, por supuesto, porque es relevante además, porque dado que se quiere combatir el acoso sexual al interior del metro, es muy importante ampliar con mujeres, para que haya más confianza, para poder denunciar un hecho o pedir ayuda, vamos a escuchar a estas nuevas vigilantes privadas ahí en el metro. Un llamado a la ciudadanía de que nos presten el apoyo, de que cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, sobre todo en los vagones del tren, no se desquiten con nosotros, porque muchas veces nos pasa que tratamos de combatir lo que es el comercio ambulante y la gente los defiende. Lógicamente se le da esa incentivación de que tiene que abandonar de forma muy cordial, muchos lo asumen, cogen sus cosas y se van. Bueno, porque poder requisar los productos solo lo puede hacer carabineros, ellos solo pueden combinar a retirarse de la estación o bien retener hasta que aparezca carabineros. Pues bien, solo para cerrar, queda poquito para la viñada, quedan seis días, estamos llamando, el metro llama a no comprar en el comercio legal, pero sí hay donde comprar adentro del metro. En 25 estaciones se ha instalado esta iniciativa que es mercado a un metro, que son emprendedores, que se instalan ahí, son itinerantes y las personas pueden comprar un lindo obsequio de Navidad. Entonces, aquellos que necesitan, los emprendedores, hay entonces que están instalados en los espacios dentro de las estaciones de metro. Muy bien, muchas gracias por toda esa información, Pamela Araya, pero lo que hablábamos anteriormente con el tema de los taxistas también, la fiscalización y la responsabilidad de los usuarios. Recordemos acá también quienes compran, comercio informal, ambulante, todo lo que tú comentabas, también a propósito de los riesgos, tenemos riesgos de multa, ¿cierto? Pamela Araya, muchas gracias por toda esa información, un abrazo, que estés muy bien.